Bueno, pues esta parte voy a empezar otra vez para grabar porque ya me han matado pocos veces Así que vamos a ver si soy capaz de pasarme esta puta pantalla sin que me mate Oye, con las flechas, ¿mato a la rana de una vez? Pues mira, más rápido Pues nada, hay que subir al nido otra vez, por la última vez Tengo que subir al nido, ¿vale? A coger la runa, de la runa abrir la caverna Vale, la runa, las dos... ¡Ueh! Ranas, yo había comprado dos, pero bueno Aquí hay una bolsa de oro ¡Joe, macho! ¡Que torpes, eh! ¡Que torpes hoy! Bueno, esto me llenará más que antes Venga, esa es una botellita y la tercera La mitad, por lo menos Vale, yo creo que tiene pinta más de la mitad, pero bueno Eh, voy a coger eso y ya ¿Era por aquí? O me estoy equivocando O me he metido en un glitch ¿Qué crees, ostras? ¿Era por aquí? Aquí voy a ir Ah, venga Vamos a subir a por la runa Vamos a intentar que no me mate mucho la... ¿El ave? ¿El ave? Ah... Las runas de aquí abajo no molestan mucho, pero... Ah, bueno, no tardan No tardamos nada Nos aseguramos de que están muertas A ver Me cago en la leche Todo el rato lo veo igual Joder Vale Paso Eso es Y ahora empujo En serio De verdad Que torpeso hoy Vale Empujamos 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 Ya voy a pasar Cuanto antes lo haga De verdad De verdad Que es No lo haga posta No, no, no No La madre que me parió Pero cógela Uy, 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 uy Que desastre Por favor Que me he consumido Una botella Vaya tela Vaya tela Pero bueno Creo que esto Puedo bajar a golpe Vale, yo creo que lo siguiente Era lo de los Lo de los Eh, fantasmas Eh, no No, no he pasado A ver Aquí Ah, uy No Todavía me ha faltado Vale Vale Titi, ti, ti, ti Titi, ti, ti Titi, ti Venga Vamos allá Vale Era primero Este No Primero era este Luego era este Luego era este Y luego era este Venga 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 Vamos Claro El cáliz no lo he cogido Le tengo que volver a coger Vale Eh Entonces Cojo esto Vale Encuentro la botella Y ahora Con cuidadín Con cuidadín Oh Qué desastre De verdad Titi, ti, ti, ti Despacito 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 Y así Eh Me cago en No, pero no tan despacio Vale Me cago en Se van a cagar las plantas Estas Sí, sí, sí Un tío Un tío De estos De aquí A ver A ver Cómo estoy gastando yo Cosas de estos Vale Y de momento Nada Guay Vale Necesito uno más Necesito uno más Que está allí Qué desastre Vamos a usar Vamos a usar La mísero Vale Vale Ok Vamos a coger Esto ¿Dónde está? Ahí Venga Seguimos Para allá no Para acá Vamos a ir Vamos a ir Despacito Despacito A ver Entonces Me pongo Este De secundaria Porque yo creo Que lo disparo Más rápido Y pongo Vale Esto ya lo he visto Así que nada Vamos a intentar No morir Ahí viene Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¡Suscríbete! ¡Ay! 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 ¡ A ver, no me voy a caer. Soy capaz de caerme aquí. Vale, vamos a ver. Oro, oro, otra vez a curar. No me vendría bien una de estas antes de subir por las gárgolas. Porque mira, ahora me sobra vida. Madre mía, madre mía. Ah, por aquí bajaremos a... A ver qué enemigos se han regenerado. ¿Esto es la primera vez que lo veo? Voy a ver si soy capaz... No, no se puede hacer. Vale, pues nada, volvemos y abrimos la runa. A ver qué ha ocurrido. No, por aquí no es. Es... No, sí, sí era por ahí. Ah, pues guay. Uf. O sea, te dan la vida al final del nivel. Jejeje. Pues nada. Vamos a ver qué compramos. Uh, qué guay. Un momento. Vamos a ver. ¿Quién me va a dar algo? ¿Quién me va a dar algo? Los de arriba me van a dar algo. Sí, este muchacho me va a dar algo. Eh, Mr. Fortiske. I want to talk with you. Ah, este es italiano. I want to talk with you. It's Zorak so bad. Why you get to go back? Why you avoid people for this game? Oh, el ruso. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. I want to talk with you. I want to talk with you. I want to talk with you. Still, I lend you my axe. You swing her. You throw her. She tears for a slaughter as much as I. Drink deep of demon blood, my proud beauty. Un poco besti... 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 Estoy yo, idiota. Vale. A ver. Vamos a probar. Y de secundaria vamos a llevar el arco. Vale. Está mal. A ver. Pues nada. No hay nada más. Así que... Vámonos. Con la vida entera. Vale. Ya sí que nos han abierto una zona nueva. Y vamos para allá. Me queda pendiente el cáliz del campo de trigo. Pero bueno. Ya lo resolveré. A lo mejor es conveniente. A lo mejor antes de llegar... No sé si me queda mucho de juego. A ver. Hay unas cuantas más. Vámonos. Vale, entiendo yo que por ahí no se va, no, vale. Las armas no son utilizadas contra la armadura pesada de las naves. No dejes que te agarrar en el bosque. Esa lluvia nunca se va. Me cago en la leche. Como sea muy difícil empiezo a batir flechas. Vamos a ver. Vale, pues si los tiro. ¿Por qué los pares están en el suelo? Ahora es que me dice este señor. Ok, si. Es el barquero de la muerte. ¿No has conocido antes? Señor Daniel Fortes, ¿no? Gracias a Zaraug se encuentro con mis soquets de los ojos y las vidas perdidas. El negocio no ha sido tan brisco desde antes que se inventaron la sanidad. Si me ayudas a recoger un barco de 8 vidas perdidas y los traigo aquí. Te daré en la ciudad de Melameda. ¿Cómo se suena? O sea que matemos a 8 persónicas. Vamos a 8 más persónicas. A 8 malos. Hombre, hay unos cuantos. Vale. Y eso no me da armas. Vale, esto no hace nada. ¿Ese cuenta? ¿No cuenta? Esto es tienda, ¿no? ¿Que camino usar? Pues vamos a la izquierda. Vale. Vamos a ir de uno en uno. Da más de uno en uno ¡Oye! Sigo para la izquierda A ver ¡Aaah! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Cago en la leche! Sí, por eso no quería correr Vamos a ver ¡Cago en la leche! ¡Aaah! ¡Que coja los cascos! Pues no lo he entendido bien Muy bien Vamos a ver ¡Hombre! ¡Dispara! ¡Cago en todo! ¡Me vas a hacer! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡La reacción en cabeza! A ver Eso es lo que quería, hombre ¡Vamos! ¡Cáete! ¡Cáete! Por aquí Por aquí Pero sí que podré saltar, ¿no? Entiendo yo Que voy por aquí Vengo por aquí Cojo esto Y una runa Y para llegar allí Supongo que por el otro lado Así que bueno Era cuestión de Devolverá la Cuando haya completado todo Ay, la madre Que me parió He cogido una botella Para nada Hombre, ya que está Déjame al otro lado Agua en la leche Agua en la leche, Merche Ya no sé si saltar por ahí otra vez O saltar por otro lado Me cago en la leche Vale, vamos Ah, bueno, mira Ahí hay pa' curar Vale Este... ¡Uy! Se me ha olvidado ¿Vas a salir otra vez, tentáculo? ¿No? ¿Seguro? A menos tiene para de ti, ¿eh? Sí, acá me dan A ver, me ha quedado tirado. Todo es transparente, que ya está ahí. No sé si me da tiempo. No me pierdo el pelo. Joder, macho. Vamos, venga. Vamos a matar, ¿no? Me cago en la leche. ¿En serio me tengo que arreglar? No, espera, yo voy a aprovechar el dragón este que me sigue. Vamos, caete. ¿Me sigue el dragón o no? Vale, cae ahí. Yo creo que está bien allá. Me quedan tres. Bueno, vamos a saltar, a ver. Venga, una, dos y... Ah, espérate. A ver, veremos. Que hay que correr. Madre mía. Voy a tener que repetir la pantalla otra vez. Ya verás. No pienso volver a coger el oro. O sea... No me vuelvas a poner... Me cago en la leche. Madre mía. Me he cargado toda la vida. Y me toca volver a empezar la partida. A ver, ¿qué dicen por aquí? Que se me oye muy bajo. Así que voy a subir el micrófono. Y bajo el sonido. Y sí, soy un loser. Bueno, pues nada. Oye, vamos otra vez a empezar. Esto es lo de antes. Anda, mira. Vida. Vale, pues la voy a dejar para luego. Mira, ya sé dónde hay vida. Si empezamos bien. Eso es. Ahí vamos. Vamos a hablar con este. Vale. Vale. Si correr parece que corro. Si corro y salto. Pero no me va a dar mucha falta. Vale. Esto nada. Me cago en todo. Con el tentáculo de los narices. Oye. 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 Que desastre, de verdad Uff, bueno Vamos al lío A lo mejor lo primero que tenía que hacer Era ir a Ah, por la que me ha costado tanto Bomba Bomba Vale Igual lo de la vida Pues igual Me lo dejo para después Y ya está A ver Sabía yo que me iba a salir No he probado el martillo Lo mismo el martillo Me permite tirarlos antes Pero bueno Cago en la leche Bueno, me ha llegado Vale Vamos con esto Vamos allá Vamos Cáete, hombre Eh, vale No me gusta esto Ahora luego iré a por ese Venga Vamos Cáete Que me queda Que me queda Eh, venga Me voy a coger esta Porque no me voy a volver hasta aquí A tomar por culo Vamos a coger este A tomar vientos Eh, que me caigo Al lío Antes del tiempo ¿Esto ves? Uh, un tío de estos Coño Salen de aquí No parece que salgan mal Venga No Eh, le he liado otra vez Vamos a ver Vamos a... Vale Así Y saltar, ¿no? Venga No lo veo yo claro No puede ser cierto Eh Voy a ir a coger vida Porque Porque me ven Más muerto Vamos a ver Corre, corre, corre Me cago en la leche Esto no es serio Esto no es serio Esto no es serio Bueno Vale Venga Y ahora Para allá ¿Vas a correr ¿Vas a correr o qué? ¿Vas a correr o qué? Me cago en la leche Me cago en la leche Venga, va Ahora, coño Hostias Me cago en la leche Ha costado Vale Vale Hay que saltar otra vez Pero por allí es más fácil Madre mía Ya es que estoy acojonado Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por allá Vamos a ir a por la vida Esa que he visto Y así Vamos más Sobre seguro No tendré No Vale Por ahí atrás Que se nos hayan olvidado Vale Entonces Por aquí ¿Qué nos hace falta? Cambiarnos de isla Vale Esto antes Creo que también Me he caído antes Pero antes he pasado Entonces ahora también Tengo que haber Vale Aquí tengo Otra de vida Vale Pues vamos a intentar Correr para allá Vale Me quedan Dos Entiendo yo Eso es A ver Vale Esto es para más tarde Vale 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 No estaba atento No estaba atento He contado tres ¿Eh? ¿Dónde está el tercero? Yo he contado tres Vale Vale Hay tres Estos luego ya Ah Mírales ¿Ves? Como había contado tres Vale Esto no es nada ¿No? ¿Por qué me cambias? Iba a decir ¿Por qué me cambias la Cámara? Aún sus muertos Podría ir un poquito A la mierda Oh Vale Vale Voy a matar primero A estos Cachondos Vale Vamos Cáete Vamos Vamos a esperar A que me abran la puerta Vale 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 Joder Anda que también Pues Ya está ¿No? Y cuánto tengo 89 ¿Y qué pasa? Que es lluvia radiactiva Pues suena fatal Vale Hay unos que flotan Bueno 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 ¿Cuánto tengo? Cruzo No quiero... Bueno, pues me voy a esperar entonces Necesito matar a uno más Por lo que veo Vale Ok Necesito el cáliz El cáliz El cáliz ¿Tengo que saltar? Si, ¿no? Vale Y al oro ese le voy a dejar ahí Que soy un cagado Tiki-tiki Vale Eh... ¿Era para acá? No, no vaya a saltar en la misma isla Que es un absurdo Vale Ay, que torpe Bueno, bueno, bueno Bueno, voy a entregar la misión Y con esto Terminamos por el comediabil No, no, no ¡Qué gracioso de ti! ¿Te cambias para encontrar un pequeño pequeño esqueletón después de actuar con esos tipos de zombies? ¡Aquí! Perdón. Supongo que me da la alienda arriba, ¿no? ¿Algo? Este no. Este no. Este tampoco. Este. ¿Qué me das? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo comprar más flechas Pues nada, con esto lo dejamos por ahí Vamos a ver el mapa para ver cómo nos quedamos Y mañana seguiremos Ahora en un momentito subo Subo el... Subo el vídeo a Youtube Y ya está ¡Uhú! Guay, vale Pues nada Parece que no hay mucho más mapa Bueno, veo allí un... Un barco, veo un castillo Por lo menos hay 4 o 5... Esto más Pues nada, nos vemos en la siguiente entrega ¡Hasta luego!